Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo, reviscuchas, muy buenos días, pues las temperaturas están muy altas, pero las lluvias gradualmente se acercan a esta región. Por lo pronto, continúan las altas temperaturas en la mayor parte del territorio nacional, pero también las lluvias ganan terreno. Ayer se dieron lluvias en los altos de Jalisco y zona norte. También la zona metropolitana de Guadalajara registró valores de lluvia entre los 16 y los 34.8 milímetros, sobre todo para Zapopan. Hoy habrá lluvias y chubascos dispersos en centro-occidente, altiplano y estados del noreste por la entrada de aire cálido y húmedo del Golfo y el excesivo calentamiento superficial. Las más violentas se pueden dar en la zona fronteriza con el estado de Texas por la presencia ahí de una zona frontal. Hay potencial para la ocurrencia de tornados, sobre todo en el norte de Coahuila. También habrá remolinos y torbellinos en Puebla, Estado de México, Guanajuato, Zacatecas y Durango. Por lo pronto, la alta anticiclónica está centrada frente a las Islas Marías y se mueve lentamente hacia Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí. Así es que en los próximos días seguirá el calorón. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, amaneció con cielos medio nublados, pero se irán disipando conforme avance la mañana. Dominará el sol el resto del día. Hay posibilidad de lluvia, pero en zonas aledañas. Las temperaturas máximas rondarán los 30 y 31, cercano a las playas, más de 34 grados, algunos kilómetros tierra adentro. La mínima fue de 23 grados y medio en zonas periféricas, 26 grados en centros urbanos.